En las últimas horas se pronunció el ministro de Energía, Diego Mesa, quien nos explicó los alcances de esta hoja de ruta de hidrógeno y su significado para un proceso tan importante como es la transición energética. Esto dijo el ministro. Hoy estamos en la agenda regional en Barranquilla, donde tenemos un gran hito de la transición energética. Vamos a lanzar en compañía del presidente Iván Duque, varios ministros, varios embajadores de diferentes países, la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. Este es el energético del futuro por ser un energético de cero y bajas emisiones que se puede utilizar para descarbonizar la industria, el transporte terrestre de carga pesada, el transporte marítimo fluvial, el transporte aéreo, también aplicaciones muy importantes en el sector de refinación, de fertilizantes, de petroquímica. A las 10 de la mañana, conéctense, que vamos a estar transmitiendo también en vivo desde los canales del Ministerio de Minas y Energía. Los esperamos para que nos acompañen en esta nueva página que estamos escribiendo de la historia de la transición energética, que es el legado para el presidente del futuro de Colombia.